Un vidrio roto generó la movilización de policías de Guadalajara sobre el primer cuadro de la ciudad. El reporte fue de una tienda de trajes vandalizada en el cruce de la avenida Juárez y Maestranza. Cuando llegaron se encontraron con un vidrio roto por un pedazo de loseta. No encontraron a alguna persona, por lo que únicamente se quedaron resguardando la zona en espera del encargado de la tienda para determinar si hubo o no robo.